Buenas preciosa gente de la internet, yo soy BlackGame y estoy de vuelta para traerles más Hearthstone, la liga de expedicionarios. Como bien saben quedamos en exactamente los desafíos de clase, así vamos a hacer eso al tiro y como se habrán dado cuenta, cambié el idioma más que nada por un tema creo que más fácil para ustedes ver el vídeo así y como hay hartos diálogos de dentro del juego, también es más sencillo para ustedes seguir el guion del vídeo. O sea, no el guion del vídeo, no el guion del vídeo porque no tengo guion del vídeo, si ya les he dicho que esto está causando algo con un guion. Esto es en el momento, ya. Sinar contra el guerrero, para obtener un destructor de Sianna. Me encanta esta canción, maldición. Ya. Entonces como quedamos antes claro, el desafío de Sinar era sencillo porque te iba dando varias cartas a la mano. Bueno. Entonces, ¿cuál será el desafío que plantean con el mazo de Garrosh? Eso lo vamos a descubrir ahora. Garrosh, contra Sianna. Libre al mí, tu recompensa cerró la puerta. ¿Viroria o muerte? Entonces vamos a aprovechar las cartas de bajo valor, que son Towns. Sí, sí, ya quedo claro, caballero. Y como lo puedo bajar rápidamente, eso me implica que voy a recibir estas cartas en la mano. No tengo que preocuparme mucho por eso. Mmm... Eso puede ser muy burbu... Ok, eso va a ser bastante mal esto. Voy a poner a este socio. Y voy a preocuparme de atacar cara, porque si el compadre manda un ataque a mi necrófago. Naturalmente van a explotar todas las cosas que hay en su lado del campo. Mmm... Gran Cruzada o Sombra en Axramas. Creo que este mazo me permite, o sea, este desafío me permite mantener hartas cartas cargando en el... Digamos, en el... En mi campo. Ok, no funciona como esperaba, pero en fin. Todas a control. Ya, eso sí, la manejo bien, la manejo bien. Vamos a jugar... Podría jugar en monosferas, pero de verdad no voy a sacar mucho valor de eso. Voy a jugar la Sombra en Axramas, y usar mi deseo. Tengo dragón en la mano, así que campeona de la Sombra no me sirve. Así que dejemos aquí a Blin Mekatork. ¡Ya! Eh, idea mía, siento que estos compadres aprovecharon también a traducir los sonidos de bestias aleatorias. Como por ejemplo el necrófago y otras cosas. Ok, bueno, es compadre que sale más perjudicado por esa jugada. Ya te conté sobre la pez que me infiltré. Sí, bueno, que ya hablaste de eso en el capítulo pasado. Necesito que lo repitas. A ver, a ver. Estoy entre el caballero silencioso. Pero no tengo ningún meca, sí. ¡Ah, sí tengo un meca, vos! Excelente. Entonces con eso le doy un poco de presencia a mi muñeco Diana. Entonces todo bajo control. Ok, choque de lava va a dar mi sombra a las ramas. Pero no importa porque ya tengo un minión de más presencia en el campo. Y eso puede ser bastante molesto. A ver, tengo un desbirro con provocación. Y eso quiere decir que obtengo una durabilidad gratis. Voy a cargar mi armadura y darnos derechamente al ataque. Como siempre los desafíos de clase tienden a no ser muy complejos. Pero me dio dos deseos. ¿Deseos de más deseos? ¿Qué onda? ¿Es el peor genio de la historia, weón? ¡Gah! El buen Grom Ash. El buen Grom Hellscream. ¡Dos deseos más! ¡One tela! Es cierto, pero el peor genio de la historia, weón. Creo que por tema de daño me conviene atacar directamente a cara con este socio. Pero... Y ahora no me conviene jugar más deseos porque si no voy a llenarme la mano. Y de momento estamos súper bien con las cartas que tengo. Y ahora puede que necesite algo más. Hmm... A ver... ¡Cállate Reno por la chucha! Usemos el deseo para ver si puedo obtener algo bueno como el campeón de Mucla. Exactamente una carta útil para este tipo de situaciones. ¿Cuántas cartas tengo en mi mano? 8. Matemos este socio también. Ya no importa nada. Y como estoy aguantando bien... En teoría... Esto es un trámite de aguantar los turnos sin que se te queme la mano. ¡Ay hombre, qué maravilla! Un extractor. Si me serviría si tuviera algo con que activarlo. A ver, dame un hechizo. Cuchilla frenética. Mmm... Voy a darle mis minions más vida antes que cualquier cosa. Voy a poner a este socio por si muere. Y... A girarla... Eh, primero voy a atacar. Primero voy a atacar. Y lanzamos la cuchilla. ¿Cómo va a ser tan mala suerte que no mate a ninguno? A ninguno de sus socios. Ya. Excelente. En general creo que me dio buen control de esa jugada. Ok, Donald Torch, ya eso va a ser bastardo. Pero todavía tengo groma, así que tampoco es tanta preocupación. ¡Ey! ¡Puedo ver mi casa desde aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Oíste, compadre, era un Golem? Siempre había pensado que era un Tuscar. A ver. Puedo jugar... Esto va a sacar una carta a la mano. Vamos a ver si puedo conseguir un hechizo bueno. Silenciar un hechizo. Robo el arma. Ya roba el arma, vamos a ponerlo en juego. Vamos a jugar Deseo de más Deseos. Debelo un esbirro, debelo un hechizo. A ver, dame el hechizo. ¿Qué hechizo tengo? Ita interna, carga. Golperoico. Golperoico es lo que necesito para ganar esta cuestión. ¡Chao! Ya el primer desafío, fácil, sencillo. Silenciar no ofrece demasiada complicación. Es como siempre ese primer jefe buena onda como lo era... Creo que Magis... no, Magis no, no era el primer jefe de Anax Ramos. En fin. Y ahora vamos con el desafío de Brujo. Contra el Asaltasoles. Asaltasoles. Así asaltarte podría ser una buena traducción para Raider. Feryx o Incursor. Para un Vendedor Oscuro. Es que es una carta que más que nada te sirve para los Zulok. Para tener varias cartas en tu mano, ¿no? O sea, para tener más cartas en tu mano que jugar. Para no recurrir a tu poder de héroe. A ver... ¡Feryx! Asaltasoles, Feryx el gato. Oh, sombras extra... eso puede ser más tardo. O sea... De que va a tener valor... Va a tener valor, pero... Este desafío creo que se viene mucho más complejo. Y un poco más meticuloso. Fuerza recogedor. Sí, bueno. Vamos a partir entonces... Ay hombre, esta opción de aprovechar la inmunidad. A full. A ver... No mo paria, pero yo tengo un poder sobrecogedor. Así que creo que es más que me convido en no mo paria. ¿Te gusta jugar con fuego? No... No... Ok, voy a quedarme con su ara. Voy a darle una corrupción y así me... Me desentiendo eso. Mato a este socio... E invoco mi reinidad. Porque después voy a terminar el próximo turno y no me importa nada. No. Ya sí puedo jugar... A... Señor del Foso. No como daño por eso. Ataco a este socio. El compadre recibe daño por este actor y daño por mi rana. Y yo... No me importa nada. Proteja todo el templo que quiera, caballero. A ver... Enfinge daño 5. El demonio del Dorga 5.5. Vamos a jugar corazón demoníaco sobre mi Señor del Pozo. Vamos a abusar un poco. Si me sale un... Un terror del invasivo. Ah, mierda. Si me hubiera salido un terror del invasivo hubiera sido bastante poderoso mi... Mi jugada. Ya puedo jugar sombra ancestral y un vendedor del foso. Un vendedor de oscuro. Un escuador humilde podría ser. Aprovechando que puedo usar mi poder sin... Sin riesgos. Aún no se va a hablar canita. Eso no es bueno. Aunque pensé que iba a atacar a cara. Hubiera sido más peor si hubiera atacado a cara. O sea, perdón, a cara. A la vara. Abusemos de mi poder. Señor Yaraxus. O Jaraxus, como le dicen a mis clientes españoles. Esa es una de las cosas que no me gusta de este... De jugarlo en español. Es... Es mucho más dramático como... Yaraxus. Ah, pero ahora puedo jugar succionar alma. Qué mejor. ¡No! Ya, me chupo su alma. Y ganemos. Tengo... Bueno, no importa. No importa cuánto tenga porque tengo cuatro más de daño. Creo que ya estaba nueve. Una cosa así, ¿no? Y bueno, damas y caballeros. Eso ha sido... El... Desafío. El breve desafío... De clase. Muy sencillo. Eh... Entretenido, sí. Para pasar un buen rato. En fin. Si les gustó el video, les pido que se suscriban. Le den deditos arriba. Y no me dejen un comentario si les gustaría ver más cosas de este estilo. Eh... Yo soy BlackGame. Y espero cubrir... Dentro... De... Eh... Mañana o pasado. El... La proximala. Que voy a grabar ahora. Así que... Eso esténse atentos. Y sería todo. Muchas gracias por ver. Suscribanse. Chau. 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 Chau.